Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master Time Minutes de Drakensan Vamos a continuar por aquí un poco hoy con lo que son las misiones que tenía pendiente Vale, voy a cerrar esto un segundito porque os tengo que decir un par de cositas previas Lo primero de todo, el evento de lobos ya lo he completado, vale O sea que nada, simplemente en un par de ratillos La verdad que no sé si tardé 3 horas en completarlo Entre Infernal 1 y Infernal 3 Y bueno, pues ya está completo el evento No tiene mucha más historia En cuanto a lo que es el evento, a mí realmente como cosas que me son útiles Son las runas de celeridad porque las sigo acumulando Para ver si consigo en un momento dado, bueno, pues seguir mejorando Lo que es el tema de las runas de velocidad que tengo con el mago Lo único que me he encontrado con una cosa que ahora os lo voy a comentar Para ver si me lo podéis dejar vosotros en los comentarios El cómo se hace ahora, por qué no lo encuentro Me centro, más cosas que han ocurrido Bueno, pues cosa importante Tengo por aquí un bastón de la runa sanguina que me cayó Hice parte del evento con Jefazo2000 Creo que se llamaba Y Valrock05 Creo que era 2000 Jefazo seguro Pero vamos, y con Valrock05 Que la verdad que estoy jugando bastante con él últimamente Un saludito para vosotros desde aquí Y nada, bueno, pues tuvimos la suerte Que entramos al Emomago Y bueno, pues a la primera que entramos al Emomago Lo conseguimos Una suerte La verdad, no puedo decir otra cosa Me tuve que ir súper rápido y no me despedí Pero oye, que muchas gracias Pero más importante que eso La primera le hice con otro chaval Noobbyxps David, vamos Un chaval también, otro suscriptor Que bueno, pues me dijo Hacemos un poco de evento y tal Y le digo, bueno Pues hago una antes de irme a comer y tal Y le tiramos Total, que entramos una vez Una vez, nada más Y dije, bueno No tengo muchas esencias Así que hacemos una y ya está Bueno, pues a la primera que entramos Me cayó el bastón Nivel 6 Así que He entrado dos veces en este evento Dos veces al Emomago Y he conseguido dos bastones No me preguntéis cómo, ¿vale? Son cosas, es magia No se puede decir otra cosa Así que bueno Pues el caso es que Dos veces, ¿eh? Literalmente Porque no tenía esencias O sea, saqué 999 al principio Y no he utilizado nada más Así que bueno Pues el caso es que tengo Estos dos bastoncillos El bastón evidentemente Lo tendré que craftear más adelante, ¿vale? Ya me pondré con ello Y bueno, con respecto al resto de cosas Bueno, pues ya veis Tengo por aquí la cadena esta del Matalobos Cosas que realmente tampoco me hacen mucha falta Lo único que tengo todavía pendiente El logro de cubrirme con las cuatro piezas del Matalobos Que no sé por qué no lo tengo Lo debería de tener Puesto que en su día lo saqué Pero no lo he conseguido Las tres runas de celeridad Dos de este evento Y una que tenía guardada Esto es una cosa Que quiero que me dejéis en los comentarios, ¿vale? Porque mirad lo que me ocurre Yo cojo, selecciono para ponerlo ¿Vale? Y me aparece aquí como runa de la celeridad Pero no puedo combinar, ¿vale? Y si quiero stackearlas No puedo Me la cambia una por otra Y si lo pongo así Entonces me lo cuenta Como que son tres elementos diferentes Y entonces no me deja ¿Qué hay que hacer ahora? Para poder meter esto O sea, es que no lo entiendo en absoluto Combina tres runas menores Para crear una runa Ya, pero es que no me deja combinarlas O sea, ¡ah! Espera ¡Oh! Espera ¡Oh! ¡Oh! Vale Pues yo que sé Si me queréis dejar en los comentarios esta mierda Lo acabo de averiguar yo solo Vale, perfecto No sabía que lo podía stackear aquí Lo he intentado stackear aquí directamente Y claro, no me dejaba Vale, pues ya está Estupendo Ya tenemos una runa de la celeridad De nivel 10 Eh... Bueno, nivel 10 Eh... No es nivel 10 exactamente ¿Vale? O sea, lo que me refiero es que es De valor 10 ¿Vale? Eh... Todas las otras que tengo son de nivel 10 Entonces, para este evento Evidentemente no voy a mejorar ¿Vale? Ya tendría que ser para el siguiente Que combinar a 3 de nivel 10 Para conseguir una del siguiente nivel Así que... Bueno, pues nada Pues nos vamos a guardar esto por aquí Lo voy a dejar simplemente pendiente De cosas para hacer en un futuro Y ya está Bien Eh... Temas importantes para hoy Cosas que quiero hacer Vale Lo primero de todo Agradeceros porque estoy viendo Un montonazo de apoyo en los vídeos De verdad O sea, muchísimas gracias Por esos likes Esos comentarios Esas cosas Que además me lo paso muy bien Luego después leyendo los comentarios Porque me parto el culo Evidentemente Con algunos de los comentarios que me hacéis Eh... Vamos a... Vamos a la segunda cosa importante de hoy Que es continuar Bueno, continuar O ver Que salió una misión en Harlon No sé si os disteis cuenta O no sé si lo grabé O no sé qué pasó Pero cuando vine aquí Para coger la pócima Que ya me di cuenta Que era en King's Hill y tal Pero bueno Cuando vine por aquí A por las pócimas de vida Vi que donde estaba El antiguo... El antiguo... Hermitaño este O llámalo X Aparecía una misión Y como es justo el sitio Donde estaban las misiones Estas de... De los de Johnson Lair Pues digo Voy a echarle un ojete A ver qué ocurre Permaneced alerta Mientras evalúo los datos Si mis preocupaciones No son infundadas La sombría criatura que visteis Podría volverse aún más poderosa Mi querida amiga Grusa Se quedará aquí Para mantener abierto el portal Por si queréis volver a usarlo Vale Esto Es una cosa Que me habéis comentado O que he leído O que he visto No sé exactamente El caso es que son 264 Andermantes Lo voy a hacer Pero no sé si esta misión Convenía No completarla No sé exactamente Cómo va el tema ese Pero bueno El caso es que lo vamos a hacer así Vamos a ir a hablar Con Grusa Tenaza oxidada Y vamos a ver Si podemos entrar varias veces A ese portal Al parecer esta quest No es repetible Pero sí que se podría hacer El típico truco este De no completarla Igual que se hace por ejemplo Con el tema de los árboles En el evento de luna llena De luna nueva Perdón Entonces vamos a Vamos a verlo Yo ya la he completado O sea que No sé si es en el paso anterior En el que no habría que completar Para poder entrar muchas veces A ese portal O cómo va Pero bueno El caso es que vamos a verlo Porque me quedó esto pendiente Que bueno Pues Cosas de la vida No sabía que había Una continuación de misión Y lo dejé ahí Y como ya cuando volví La siguiente vez que me conecté No estaba abierto el portal Pues ya pensaba Que no se podía Que no se podía Volver a hacer nada más Pero vemos que tenemos Por aquí otra vez el portal Hola un placer conocerte Si quieres volver a usar el portal Será necesario activarlo Con núcleos de vapor Vale Entonces es una misión repetible Entiendo Vale Pero podemos entrar Podemos entrar en letal Y estos son los núcleos de vapor Vale Perfecto Estos núcleos Nos los dieron en un código Para que podriamos entrar Varias veces Cruza el portal de las sombras Creado por John Soler Y explora el reino Que hay tras él Vamos a entrar No sé cuántas entradas tengo Pero vamos a entrar Porque bueno Esto pertenece supuestamente A lo que es la expansión Entonces por echarle un ojo No sé si va a ser el mismo mapa Que la otra vez No lo sé Pero bueno Vamos a echarle un ojo Un poquito más profundo A ver si también Han metido alguna actualización Supuestamente esta mañana Ha habido Ha habido Bueno pues Un tema simplemente De mantenimiento del servidor Y bueno Pues como suele pasar Algunas veces Esto conecta más tarde Que nunca ¿no? Ya me pasó el otro día Yo creo que Esto es sobre todo Por las tardes O sea Se ve que está Todo el mundo conectado ahí A Zipote Y bueno Pues me pasa lo que pasa Que va la conexión De aquella manera Vale Así que parece que es el mismo mapa El otro día Y es que tiene Tiene cosas raras El mapa este Porque tiene al mismo tiempo Los detalles Esto me lo voy a llevar Aunque ya digo Que no me interesa Nada en absoluto Tiene los detalles estos Que parecen como si fueran El volcán Subius ¿Sabéis? Y al mismo tiempo Tiene toda esta otra parte Que parece que fuera una Una Aku O sea Que estuviéramos en la Aku Del volcán Subius Vamos a hacer una voltecilla Por aquí Vamos a aprovechar Todas las entradas Todo lo que podamos Ya hemos visto Que el nivel máximo De dificultad Es el que es O sea Está puesto para que El nivel máximo Sea letal Pero bueno Vamos a echarle un ojo La verdad que estoy Ilusionado Con el tema este De la expansión Y de ver un poco Que es lo que nos podemos Encontrar Y esto parece King's Hill No sé Es una cosa súper rara Es súper súper raro Tengo que hacer todavía El vídeo Que me gustaría Realmente hacer un vídeo Con las mini stories Estas A ver si Podemos sacar alguna Alguna conclusión Interesante De De esas Mini stories Porque ya te digo Cuando lo Cuando lo vi Vi esos Ocho vídeos Digamos que de alguna forma Tampoco le presté mucha atención No sabía si estaban en orden Y esto de aquí Esto es de brujas Estos son los nidos Esos que había antes ¿No? Del evento de brujas De aquí es de donde salían Eran como cabañas O casas O vete todos a ver qué Que son como calabazas ¿No? Por otra parte Esto parece así Como si fuera Yo qué sé Es un cojón de heraldo Vale Entonces El caso es ese Que bueno Estoy ilusionado Con la expansión En cuanto a que Bueno pues hay cosas Que explorar Pero al mismo tiempo No sé qué esperar O sea Es un poco raro Tengo ese espíritu De Buah qué guapo tío Expansión por fin Vamos a ver Qué trae No espero para nada Un personaje nuevo Pero sí por lo menos Nuevas zonas Yo qué sé Lo mismo luego después Nos sorprende sacar Un personaje nuevo Y estamos todos Como putos enanos Haciendo Haciendo todo Con el personaje ese Y ahí es donde va a entrar El dilema Y os lo voy dejando ya Para que me vayáis diciendo En el caso de que saquen Un personaje nuevo ¿Vosotros qué preferís? Que en un momento dado Vayamos pasándonos el juego Tranquilamente O que subamos el personaje Todo de golpe Pasando de la vida Directamente en Kuz Os pregunto esto Por una sencilla razón No sé hasta qué punto Bueno pues en el caso Por ejemplo De World of Warcraft Sí que cuando metían Alguna expansión Que trajera Una nueva Una nueva Un nuevo tipo de personaje O lo que fuera Lo que hacían normalmente Es que Metían como misiones Exclusivas Para ese personaje ¿Vale? En el caso por ejemplo Evidentemente De los Draenei Pues aquello fue Fue un chollaco ¿No? Pero luego después Por ejemplo también Cuando metieron a A los hombres lobos Estos también Que no me acuerdo Lo mismo ¿Cómo se llamaba? Me sabe Lobisome Pero eso es de la que la red Bueno pues el caso es que Tengo miedo De que en un momento dado Subir el personaje De golpe Implique Perdernos cosas Ahora si suele ser Como hasta ahora Que directamente La subida del personaje No implica ninguna diferencia Entre ellos En cuanto a lo que Misiones o historias Se refiere Pues entonces Sí que se podría Subir más rápidamente A lo mejor Haciendo Haciendo Qs y tal Y ya está Y subirlo en plan A destrozo Y ya Poder ir estudiando El personaje Un poco más en profundidad A partir de Un nivel alto Para ver sobre todo Las habilidades Ver como se pueden combinar Etcétera Todo esto es Suponer Porque ya os digo Que no creo Que haya personaje nuevo O sea No lo creo Sinceramente Pero yo que sé Como no sé Luego después Porque luego después De pronto se lo sacan De la manga Como algo que tenían ahí Guardado y cosas por el estilo Pues no sé En principio creo que no Pero Quien sabe Who knows Vale Este es el que me dijisteis Que era Un Sargon del palo O sea Vale Vamos a meterle esto Oye pues Para ser un Del palo Está duro El El amigo Si Ay vale Me diste miedo Wey Pensaba Lo prometo Que se iba a dar la vuelta Y que me iba a cascar En cualquier momento Bueno Que tal Que tal Un Un deponer ahí Se ha quedado Justo en el centro De la singularidad Y evidentemente Pues no me podía Meter dentro Por todo lo que implica El llevarme yo Un palazo De este señor Guardián 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 Y guardián Cuenta como vos O sea que creo que no Que no le reduce la armadura O si 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 le reduce la armadura Pues Dale fuerte Y ya estaría Vale Estupendo A ver Guay el tema De De matar Bicho Y que te de Como da este Bastantes Cositas Mal en el sentido De que no veo Ninguna diferencia Con respecto a lo que ya hicimos Lo que si que estoy viendo Es que esto se parece Es que Son tantas cosas Esto no se parece A King's Hill Y lo que es el tema De Donde está ahora Los nobles Del rey Que está así Como puesto en esta parte De aquí Porque esto es el trono Supuestamente de De Sargon ¿No? Pero se parece mucho A lo de King's Hill Vamos a ir en un momento A King's Hill Y vamos a comparar esto ¿Vale? Acordad de estos tres círculos A ver si nos suenan ¿Vale? Ahora cuando vayamos Al otro sitio Vale por aquí parece Que no hay nada más A nivel de historia Desde luego no cuenta Una mierda O sea que Todo bien Todo correcto Pero No sé Es que tengo la sensación De estar Como si fuera Una especie De sitio En el que si que Se están viendo ¿Veis? Esta figura Es la figura de Sargon Eso seguro No sé Vamos a ver Tampoco entiendo Muy bien Lo de las calabazas Las Pumpkin Estos No sé Me parece un asset Reutilizado De Del evento De Halloween Y no Algo que realmente Tenga que ver con esto ¿Sabéis? O sea No sé De momento curioso Vamos a ver Que son críticas Pero son un poco Un poco Por comentar Lo que estamos viendo ¿No? Vale entonces Ahora esta tía Habría que Habría que conseguirle O sea Para que no te Un núcleo de vapor Dice Puedo conseguirte Un núcleo de vapor Pero solo a cambio Los orbes de rotación De los guardianes De las guardias secretas Consigue 50 orbes De rotación ¿Qué me estás contando? O sea Solamente 50 necesitas Bastante bien O sea Y si no te toca la Si no te toca la run En la que En la que son Todos guardianes Te comes una mierda Como un piano ¿No? Entiendo Vale vamos a ver Vamos a ir a Kingskill Un momentito Simplemente por comparar El tema ese Y a ver que A ver que es Por cierto Los bastones Que os he enseñado Al principio Evidentemente Hasta que no los Crackte No valen para nada ¿Vale? Por eso no he querido Tampoco insistir Con ello Vale vamos a ver Por aquí sería Lo que sería El salón este Y no No parece que haya Círculos en el suelo Ni nada por el estilo Hostia El rey Harol Se está pegando Un siestón De puta madre ¿No? O sea El rey Harol Está Está como Como un poco De aquella manera No voy a engañar Que el bufón Este aquí Y no dándome Dinero a mí Me irrita O sea Este bufón Tenía que estar Por ahí suelto Y dando pasta Hola Harol ¿Qué te cuentas amigo? Hostia El rey Harol Está talludito Ya Vale Pues entonces No es este trono Pero me recuerda Quizá A la subida Las escaleras Antigua Puede ser Que me esté Recordando a eso No tengo ni idea Pero vamos Si que quiere emular Pues eso Como si fuera un trono Y que fuera el trono Donde está El amiguete este El sargon Sargonete Vale Pues visto Visto En principio Ya esa misión Simplemente Sería cuestión De ir Repitiéndola Y ya está Entonces Vamos a hacer una entrada Simplemente por gusto A lobos ¿O no? No sé ¿Qué hacer? A ver ¿Esto me ha dado algo? No Me ha dado una poca mierda Que es lo que me merezco Vale Ok Pues Me quedo un poco frío Con el tema ese Pensaba yo que iba a haber algo Algo más En lo que era esa misión Pero ya vemos que no Así que Vamos a ir A buscar al Al siguiente pariente de Yulop En un momento ¿Vale? Porque llevo 16 minutos de vídeo Yo creo que me Me va a dar tiempo De sobra Vamos a ver Sendainia de Firgon De Firgon Perdón Eso era por aquí ¿No? Sendainia Sendainia Volcán Subius Mistras Cementerio Asraya Esto es el teleportal ¿Dónde está la sendainia de Firgon? Habremos pasado de aquí De lo de Nahuatlán Y todo esto Yolote y tal La sendainia Tendría que estar por aquí ¿No? Mistras Elónidos Volcán Subius Arraya Cementerio de barcos Corazón de Atlantis Abismo del tiempo Zona del templo Santuario caído ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde coño está? A ver Huevos Hace una cosa Vamos a ver Aquí Joder macho Os prometo que no lo veía O sea Dios Mi cabeza Estaba a punto de reventar O sea Buscándolo por todos lados ¿Cuál es esta? Yo estaba en que la sendainia de Firgon Era la Lo de Volcán Subius ¿Sabes? O sea No sé por qué He hecho ahí un remix Es que ni me acuerdo de este mapa Por cierto Más oscuro y no se ve ¿No? Qué burrada oscuridad hay aquí Ah Este es el del templo Este es el del templo Vale Ok Venga Pues Vamos a buscar entonces Me imagino que estará dentro Así que Voy a pasar un poco de toda esta zona de por aquí Porque me imagino que no va a estar ahí Nada más que para llegar y encontrarlo A la hermana Y por cierto se habrán apuestas ¿Qué decís? ¿Va a tener barba? Sí o no Yo apuesto a que sí Por lo menos bigote Tiene que tener Y creo recordar que había trampas Algo de eso sí me quiere sonar Que había trampas al principio del Del templo este Es que hace muchísimo que no hago esta zona Pero está súper oscuro ¿No? O sea No sé luego después grabando Qué tal se va a ver Si va a dar la misma sensación de oscuridad Más que nada Porque también como estoy ya al lado Y estoy iluminado Y no me ha dado el sol en todo el verano Pues A lo mejor hay un poco de reflejo en el vídeo Pero No obstante Uh Te encontré Dios Qué bigotazo tiene Pero por favor Por favor ¿Qué le pasa a la gente en esta familia? Con el bello ¿Quién ser vos? Yo conoceros Ser la hermana de Yulop A mí gustarme este sitio Y el aire caliente Ahora quiero ir al templo A catar potaje rojo Y quitarle pimientos de firgon A momias tontas Yo hacer esto y vos lo otro Volver rápido con mi hermano Yulop Vale Ok Pues Consigue 15 pimientos de firgon Joder Se me había olvidado Que todos los familiares Te piden algo Vale Vamos para dentro Venga A darme los pimientos Amigos ¿Veis esto lo que Lo que me sonaba a mí? Que había algo de esto Uy Un pimiento Pimiento ¿Esto no quema? Es simplemente cosa mía Que recordaba Como que esto quemaba Venga Darme los pimientos Amigos Con los estómagos De Orvacs Me tocó volver No sé si os acordáis Así que Vamos a ver si tenemos suerte Y no toca hacer Mucho regreso Por aquí no hay nadie Sí hombre Sí Bueno va a ver Vale Pena Pena penita Pena Venga Vamos a por otro Por aquí Este lado No lo he mirado Vamos a revisarlo Por si acaso Esperamos No se está marcando nada Así que Entiendo que por aquí Nada Ok Vamos a por los otros Llevamos 3 solamente Me faltan 12 Venga 4 de 15 Son misiones Súper entretenidas O sea Estas misiones Si no las hiciera comentando ¿Vosotros os imagináis Un gameplay De una persona Sito seria? Que sería un coñazo O sea Es que me hizo gracia Porque el otro día Me dijiste lo del tema De que os agradaba El tema de que comentara Los vídeos y tal Y digo Uy pero es que Si no haces eso O sea ¿Cuál es el objetivo De ver a alguien jugar Drakensan? O sea No sé Cualquier juego En líneas generales Si no es porque De alguna forma Yo que sé Te ríes O te agrada algo Lo que te está contando O estás aprendiendo O lo que sea Si no Madre de Dios O sea Escuchar a una persona Su silencio O sea Suena como muy poético Muy bonito En esencia Pero que es un puto coñazo O sea Tú imagínate Ahí toca ya Vale que si llevas A lo mejor Yo que sé 25 horas Jugando Drakensan Pues a lo mejor En la hora En la que hace 24 A lo mejor Ya estás un poco Más silencioso ¿Sabes? Pero yo por norma general Me gusta Me gusta estar cascando Son 25 minutos 30 minutos Más o menos de vídeo Y me gusta Durante ese tiempo Estar dando Dando un poco La murga Un poco la chapa Lo que viene siendo Calentando oreja Lo típico A ver Va a estar Reñida la cosa ¿Eh? 11 y 15 Y hemos terminado Prácticamente el templo Me va a tocar Entrar En serio A coger 4 Madre de dios Como me toque Es que me va a tocar Venir nada más Que para coger 4 4 mierdas De estas En serio Venga 12 y 15 Bueno Hubiera sido peor Que fueran 14 y 15 Que entonces Si que Si que te da Así como Bueno Entras para 3 Pero por lo menos No duele tanto ¿Sabéis? Imagínate Llegas a entrar Nada más que para Para 1 Y es como Dios 3 Uy Vale 13 y 15 Hostia no me jodas Que al final voy a venir Para 1 Se viene Vale Quedan fuera Quedan fuera Esto puede ser Puede ser un Una salida Y esto porque no quema Antes si quemaba Es posible que Tuvieras que completar algo Para poder pasar por ahí Creo recordar que había algo así ¿No? Que tenías que Conseguir como una especie De inmunidad al fuego O algo así Había una misión de eso Ya muérete A ver Creo recordar Algo de eso Menos mal que no he matado A todos estos de por aquí Y ahora tengo Una oportunidad De sacar algo más Pues es lo que me gustaría Creer Claro Venga ya tío Por favor Oye Ya no Como broma Como broma Ya vale Que pasa Ninguno me va a dar nada Venga hombre Solamente son los zombies Estos Pero yo que se A ver Que me vas a hacer pupa Al final Hay algo interesante aquí Eh no Ok Se está poniendo tenso el tema 13 y 15 Atentos que se viene El tremendo fail De irme de aquí Y que me falte uno Porque me van a dar Uno más Y ya Hostia No me van a dar ni eso Atentos Que no me dan ni eso Venga ya tío Increíble Esto está siendo Increíble O sea vale No me ha dado todavía Nada Ninguno De los que hay fuera Ninguno Acojonante Vale Bastante bien Bastante Bastante bien Como me gustaría Como me gustaría No tener que venir Para hacer dos Vale Vamos a entrar de nuevo Perfecto Menos mal que hay aquí Un teleport Y vamos a utilizar El teleport Pero vamos Como Dios Si poco a poco Me voy quitando Las misiones estas De Yulop Yo particularmente Empiezo a ser feliz Pero vamos Ah que coño No puedo Doloroso Venga Toma Gástate dos monedas de oro Para volver a repetir La misma mierda Maravilloso Apenas siento dolor En el pecho Sipo Lλο Sipo En el pecho D ¿En serio? ¿Me van a dar en algún momento objeto? ¿Paso directamente todos estos? ¿Me voy dentro? Es que de todos los que ha habido fuera No me ha dado ninguno nada O sea, te los marcan Pero es que ninguno, tío Espectacular Bueno, pues nada Atravesemos por aquí por medio Esto y esto si lo quiero Paso de todos estos ya Vale, a tomar viento Vamos directamente dentro del templo, tío Porque es que si no ¿Puedo entrar? ¿No? Pues que encima todas las recompensas Son como Como para pegarte un tiro así En todo lo alto, ¿no? Venga, a ver Dadme la recompensa Oye, ¿en serio? No es esa, ¿no? La misión A ver Es esta 13 de 15 Vale Ay, Dios Madre mía Las resistencias Como se notan, ¿eh? Le he tirado una bola Una pirogola Y se la suda Pero muy fuerte Tío, ¿en serio? Vamos El navegador de misión No encuentra más objetivos Ah, que tiene que ser en normal Una porque sí, ¿verdad? Tiene que ser en normal Me cago en... Vámonos Hostia, ¿esto va en serio, tío? ¿Que me va a costar Completar la misión esta? Vamos a ver Ay Vámonos Hostia, qué guapo Un bono de velocidad, ¿eh? Qué bien estaría Venga, entremos en normal Qué remedio Gastemos otra vez oro Vamos a intentar recoger por aquí un poco A ver si no me duele tanto Pero vamos Yulop, Yulop Vaya metida me estás haciendo Venga, repetición Normal Dos con cuarenta y cuatro Menos mal que el oro se recupera Que no pasa nada Pero Mejor de perder dinero Porque sí Simplemente Esa ahora sí me los marca Pero el caso es que Antes también me estaba marcando Todos estos, ¿no? Madre mía, no me disto Los objetos de golpe Menos mal Ya olía, ¿eh? Nada por aquí La música es súper épica, por cierto Hombre, quince Ya está Vámonos Oye, ¿y ese mercader de ahí? Ah, vale Son guarda-almas normales Ok Vamos para allá Creo que es porque A partir de la dificultad De doloroso Empieza ya el tema De tener que completar El mapa, ¿verdad? Creo que va por ahí El tema Y os prometo Que me cuesta Seguir visualmente El mapa Entraga los pimientos Pimientos picantes Los que más picar del mundo Oh, qué ricos Pero no picar lo suficiente Para cocinar Bueno Pero si vos querés Yo iré a la playa Adiós Venga, tío O tía O yo qué sé O mujer barbudo Eh, vámonos de aquí Habla con Yulop En la playa de Bahía Apacible Gilipollas 77.000 De una pirobola, eh Ojo Está bastante bien Bueno Pues evidentemente El vídeo se me ha alargado Un poquito más De lo que esperaba Gracias a mi ingenuidad De meterme en un mapa Pensando que Me va a dar las recompensas Independientemente De cuál sea la La dificultad Pero parece ser que no Eh Vamos entonces a Vaya Apacible Que suena Aquí abajo, ¿verdad? Vamos allá Uh, qué desastre Hostia Y desde aquí arriba Encima Vale Caminemos Perfecto Prosigamos Quiero matar a ese elite Un momentillo Por si acaso Soltaba alguna gema Pero vamos Nanay no Hola Hola Yulop Vos eres un héroe De verdad Habrás rescatado Casi todos los Yulop Habrá una gran fiesta Cuando venir todos ¿Vos seguir ayudando? Sí, hombre Por supuesto Mi hermano Seré el siguiente Yulop Que vos debes encontrar Ser un Yulop fuerte Un aventurero de verdad Luchar mucho Y a menudo Siempre estar luchando Seguro que habréis Ese paso a golpes Hasta aquí Pero vos buscarlo De todas formas A él gustarle En los lugares de curación Cuna de la vida No me digas más Cuna de la vida Efectivamente Vale Pues voy a dejar por aquí La supermisión esta De encontrar a señores barbudos Que son todos iguales Entre sí De igual el género Sexo Edad Etcétera Etcétera